bueno bueno como andan chachada bueno vídeo parte 1 de un combinado que está así las patitas porque la logística de estrada de este equipo es complicada así que le han sacado las patitas para poder meterlo dentro de un auto bueno estamos hablando de un combinado estereofónico valvular marca philip el modelo lo tengo acá porque se han anotado porque bastante largo modelo efe sin efe 50 l 46 a sí fecha exacta de fabricación no tengo estimo que de 1962 y se va a quedar como 1962 por ahora sí bueno el equipo estéticamente está casi 10 puntos está muy bien preservado y bueno la philip siempre se destacó por hacer diseños muy bonitos el barniz y la laqueada muy bonita los detalles sí bueno en este caso está muy bonito exteriormente pero tanto en mecánica como electrónica está destruido si el paso del tiempo hizo estrago con este equipo así que vamos a tener que trabajar con él ya pasé el presupuesto y bastante áspero el presupuesto pues está deshecho el han combinado para no decir otra cosa bueno empezando por el amplificador tenemos el selector de corte y fondo y radio destruido voy a ver si lo puedo reparar igual creo que tengo una llave original son fila guardada por ahí si yo siempre guardo cosas y tengo creo que tengo perillas y tengo un selector completo bueno tenemos el hilo del día cortado igual no tenemos audio así que voy a tener que revisar que más encuentro adentro por el pronto esa botonera no funciona está destruida si el hilo el día está cortado así que por lo pronto eso en el amplificador una vez que ya esté en la mesa este lo iremos revisando y vamos a ver qué más encontramos ahí bueno bueno vamos a nuestra bandeja que es la bandeja original philip y que tiene su propio diseño y modelo bueno esta bandeja está deshecha también tiempo tenemos la goma del plato que está destruida voy a ver que él inventó acá porque tiene un relieve si la goma que yo le ponga tiene que superar ese relieve si es más complejo el tema sobre todo de la goma no es sencillo bueno tenemos la polea de tracción destruida la cápsula está destruida bueno lo del plato lo voy a tener que fabricar la goma para que supere el espesor de este que se ve acá en el centro acerado si polea creo que tengo una guardada original de este modelo de bandeja y cápsulas tengo originales para esta manera las cápsulas originales de estos equipos son las famosas 3306 por eso que a las púas de ese tipo se le conoce como 3306 este pero tengo cápsulas nueva original guardada así que para este dentro de la destrucción que tiene tengo todas las los materiales y respuestas para hacerla caminar no encontré más nada es lo que vi a esa simple vista así que una vez que saque la bandeja y la mire bien por detalle vamos a ver qué problema más encontramos por ahora es polea goma cápsula y bueno y ver la lubricación que funciona todo el mecanismo porque no anda en nada está todo clavado pero bueno me ha tocado ver en algunas bandejas esto que está destruido el aluminio interno donde trabajan los engranajes así que espero que eso no no esté roto y bueno y si está roto bueno no funciona el automático pero la idea principal acá es que tenga buenas revoluciones y tengamos nuestra cápsula en condiciones junto con la gomita este bueno acá hay bastante trabajito para volver a la vida este combinado que es un hermoso diseño y vale la pena para mí vale la pena volverlo a la vida eso va a quedar original pero voy a ver qué más en cuanto dentro del amplificador este nivel los parlantes son laterales y están de los costados si no son de frente son son laterales y con sus cuatro patitas obviamente queda muy bonita y bueno y como digo está muy bien cuidado muy bien preservados y que está casi 10 puntos salvo algún micro detalles por ahí de raspaduras que es clásico en estos equipos pero está muy bien cuidado bueno de philip la philip se destacó como digo por el diseño de sus equipos de este tipo si no como los otros que por ahí le metían pintura este o en chapado o otras cosas una philip por lo general todos los combinados que que me han caído las manos han sido de una forma una barnizada especial o laqueada y muy bonito y con esos detalles estés plateados en la madera si no muy buen diseño si es muy bonito bueno sí que sería vídeo vídeo parte 1 de un combinado telefónico valvular por el momento de 1962 este modelo vamos a ver F50 L46A de industria argentina bueno vamos a ver cómo nos va este va a ser vídeo parte 1 en los combinados ya dijimos que vamos a hacer vídeo parte 1 2 y 3 el vídeo parte 2 es cuando esté arriba de la mesa ya descuartizado este y el vídeo 3 cuando ya está ensamblado otra vez para explicar un poquito y luego vamos a ver el vídeo se va a repetir así como está ahí porque tengo las patas así que no importa este pero el vídeo con música si lo voy a tener que llevar para adentro montarlo arriba de la mesa y ahí vamos a hacer el vídeo en hd con alguna canción sí que esto sería vídeo parte 1 de un combinado telefónico valvular de 1962 modelo F50 L46A de 1962 nos vemos